Mixman Films News Ey, este es el putipuerco Yamcha y un saludito para Mixman desde el DF México ¡Yamcha! Y ya nos encontramos en plena convivencia y bueno pues la gente, muchísima gente se dio cita hoy aquí en el Fiesta Latina para disfrutar de una fotografía aquí al lado de Yamcha ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios, la gente linda de México como siempre, recibiendo me super cool ahora vamos para un show, pero antes de ir al show paramos aquí a tirarnos unas cuantas fotos y autógrafos, de verdad Es muy bueno que el artista que está llegando aquí a nuestro país se dé ese tiempo esa posibilidad que le dé a los chavos a todo el público que los apoya de otorgarles una fotografía, una convivencia ya sea pequeña, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Sí, porque hay algunos que son menores, que no pueden ir a los conciertos entonces pues quieren compartir con uno y pues hay que hacerlo ¿Cómo ves la importancia de estos foros también, no? que muchísima gente viene de diferentes lados de la ciudad y bueno, se traslada horas para estar aquí con su artista Sí, y México fue la primera plaza que me dio la oportunidad cuando yo llegué yo no sabía que mis canciones estaban tan pegadas acá y ahí fue que empecé a a meterme de lleno lo que es la cantaera y ahora estoy aquí con más canciones y pegadas y la gente más público que me sigue y gracias al público mexicano que siempre me apoya, la verdad que sí ¿Vas a estar más tiempo aquí en nuestro país? ¿Cuántas fechas tienes? Bueno, voy a estar hasta el lunes tengo hoy y mañana y ya me voy porque tengo otros compromisos la semana pasada estuve por Londres gracias a Dios mi música está llegando por allá por Europa también y tenemos varias giras por allá lo que es Italia, España y Londres ¿Estados Unidos no has llegado todavía? Sí, en Estados Unidos hay unas fechas por confirmar y ya he ido a Orlando a Miami a un par de sitios pero ahora como tal lo que es el norte de Estados Unidos falta por confirmar una fecha Ustedes los artistas que tienen una voz muy importante para todos los jóvenes ¿Qué mensaje les podrías dar a los jóvenes que siguen la música de reggaetón y que bueno, están de alguna manera inmiscuidos en las drogas? Mira, la música es un método de entretenimiento y yo pienso que no todo lo que se dice en las canciones porque ahí a veces es que las letras son fuertes a veces es que las letras hablan de drogas de matar de mujeres que si esto pero la música es un método de entretenimiento para uno entretenerse y distraerse así que no tanto como hay letras bonitas hay otras letras fuertes pero mis letras son un poco fuertes pero son jocosas estilo para los videos los que son los videos que son así bien locos Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo algún saludo para todo el pueblo de México Sí, un saludito a mi gente de México el putipuerco ¡Yamsha! Mixman Films News